Ahora veremos, como siempre, la cinematiquilla. O sea, la saltaré, porque va a ser la misma cinemática del episodio anterior. Que yo la verdad la vería, porque hace bastante que no la veo. Pero supongo que para quien siga la serie en un futuro, dirá, joder tío, que acabo de ver la cinemática, no me la vuelvas a poner. No me sea pesado. Lo que no me gusta de StarCraft es que tiene algunas pantallas de carga un poco meh. Ay, me vais a perdonar si me trabo un poco. Estoy bastante cansado, acabo de llegar de una revisión justamente de por el accidente. Y pues nada. Ah, mira, tenemos nuevas conversaciones. Perfecto. Entre los templarios, tú has sido quien nunca ha dudado de que nuestros pueblos pudieran convivir. Es algo por lo que te admiro. Es irónico que digas eso. Todo este tiempo he creído que eras reacia a aceptar la unidad que perseguía. Tuvimos muchos desacuerdos en el Consejo Crepuscular. Día tras día, los míos perdían su identidad. Veía derrumbarse nuestras valiosas tradiciones. ¿Querías conservarlas? Soy una Neracín, una templaria tétrica. Estoy muy orgullosa de mi pueblo. Pero también eres una Protoss. Eso es lo más importante. Eso no es lo que pensaba el Conclave cuando nos exilió hace tanto tiempo. Vosotros teníais a Jules. Nosotros, solo nuestra cultura. Vale. Y aquí en el... Tenemos aquí... Y mira, una nueva conversación. Todo este tiempo, este patético mundo, ha estado al alcance de nuestras flotas. Han cambiado muchas cosas desde tu era, conservadora. Ahora los templarios tétricos son nuestros aliados. Hubo un tiempo en que los Protoss estaban divididos. Durante León de Contienda nos masacramos unos a otros con un abandono sin límites. Solo hallamos un modo de acabar con esa locura y unir a nuestra gente. El Kala. Los tétricos rechazaron su luz. Renegaron de su propia raza. ¿Cómo puedes luchar por ellos? Has jurado conservar nuestra historia, Rohana. ¿Cómo puedes estar tan ciega ante el cambio que conlleva? Yo... Veo que te he ofendido, Jerarca. Acepta mis disculpas. Adaptarse a esta época es... Difícil. Rohana es supernazi. Vamos a ver aquí que podemos cambiar. Ya se pueden desplegar guerreros invisibles. Dale, a ver. Guerreros invisibles. Los templarios tétricos. Estos son los que ya probamos fría las sombras. Salta un objetivo. Está siempre en invisible. Los templarios tétricos, devotos de discípulos del vacío, han adquirido una profunda conciencia de sus poderes. Ahora pueden teleportarse a distancias cortas mientras propinan golpes mortales con sus cuchillas de distorsión. Por lo que son incluso más letales que antes. Qué guapo eso, ¿no? Y luego el vengador. Venganza por Ayur. Llamar a emergencia al recibir daño letal, el vengador regresa de forma automática a un santuario tétrico con el escudo y la vida al completo. Este efecto se puede ocurrir una vez cada 60 segundos. O sea que cuando mueren se teleportan, ¿no? Siempre están en invisible. Estos vengadores ultrajados por la pérdida de Ayur imitaron los templarios tétricos y volvieron a su planeta para liberar una guerra secreta contra los Zer. Eran tan pocos que aprendieron a oír de la muerte en combate para seguir luchando. Vale, pues creo que me voy a quedar con los vengadores. Este no sé... Sí, venga, va, vamos a probar. ¿A cambiarlos todos? Somos las cuchillas de Ayur. La última vez fuimos con todo en Ezarim, pues ahora vamos a ir al revés. Todo así. Insisto que ya sé que lo suyo no es... Guapo, espera, que aquí no le había dado aún. El núcleo matriz solar es impresionante. Una estrella sintética, lo que tuvo que hacer falta para crearla. Esta cámara alimenta la lanza de Adeno y todos sus sistemas. Incluso su respaldo contribuye al sustento de nuestros guerreros. ¿Cuándo estarán operativos los sistemas estratégicos? Los sistemas se están analizando, pero la estrella lleva inactiva a Eones. Establecerla llevará tiempo, además del uso de un potente catalizador de ignición como la solarita. ¿Solarita? Los primogénitos llevan milenios sin usar solarita. Es una nave antigua, Jerarca. Tendríamos que emplear recursos poco convencionales si queremos devolverla a la luz. ¡Qué guapo tienen una estrella ahí! Conseguiremos lo que necesitas. Muy bien. Puedes comenzar a ampliar el núcleo solar cuando estés listo. Selecciona el núcleo para analizar tus opciones, Jerarca. Primero a ver qué me cuentas, Carax. Pareces distinto, forjador. Ah, supongo que te refieres a estos brazos mecánicos. Los construí para trabajar de un modo más eficiente en el núcleo solar. Hasta ahora han resultado de gran utilidad. A ver esto. Esta tabla muestra un resumen de las armas y los sistemas de apoyo de la lanza de Adun. Cada sistema solo puede disponer de una habilidad activa. Puedes seleccionar habilidades distintas para complementar tus decisiones tácticas en la batalla, Jerarca. Aquí se muestra la solarita disponible. Los excedentes de solarita pueden usarse en los sistemas auxiliares. Ya puedes empezar a designar solarita. Vale, esto es lo del pilón. ¿Esto qué? Soleada Cronos. Aumenta un 1000% la velocidad de invocación e investigación de una estructura durante 20 segundos. O sea que lo haces a toda hostia. Crea tres campos temporales que congelan en el tiempo las unidades y estructuras enemigas durante 20 segundos. Rentiza un 50% de las unidades héroes. Otorga suministros adicionales al inicio de cada misión, lo que reduce la necesidad de construir pilones. Requiere cinco... Ah, ¿y esto? Reduce el tiempo requerido para invocar estructuras en el campo de batalla. Hombre, es... Pues veamos. ¿Y si lo dejamos así? Es que esto está como muy broken, ¿no? Sí, vamos a dejarlo así de momento. Por probar. Vale, creo que ya está todo, así que podemos ir a la misión. Vale, a ver, logros. Completa la misión. Destruye las piedras Zenith en los 10 primeros minutos, ¿vale? Y aguanta hasta que haya 1.800 millones de Zer sobresaturas. ¿What? 1.800... ¿Pero qué es esto? Señal de vida hacer, 50 millones. Nueva unidad, monolito, Karadrian. Estructura defensiva extremadamente poderosa, tiene alcance de Ains... Vale, sí. Pues nada, a ver qué tal. Dime, corazón, ¿cómo llevaremos la destrucción a tu mundo? El prisma de fase del templo si al nada se puede sobrecargar y provocar un rayo de energía que golpeará el núcleo del planeta. Con la carga suficiente, el planeta se hará a pedazos. Amon no poseerá mi mundo. He estado pensando en nuestra decisión. ¿Está reconsiderando? No. El tiempo que he pasado aquí me ha recordado el coraje de tu gente. Debemos luchar. Si vamos a sufrir, Amon sufrirá con nosotros. Atraeremos a tantos Tergeib y dos de Amon a través de la fecesa. ¿Cómo podemos? Cuando hayan entrado los suficientes para causarle daño, sobrecargaremos el templo y huiremos. ¿Qué es normal sus vueltas? Es un plan atrevido, pero no podemos arriesgar las tropas necesarias para hacer algo así. Eso, déjame no a mí, patriarca. He aprendido mucho de los templarios tétricos. ¿Vamos a llevar a Artanis? Molaría un montón. Porque aún no lo hemos usado como tal. Lo hemos visto cargándose a CeraTool, pero así, in-game, nada de nada. Y es una pena, porque tiene pinta de meter unas hostias. Expandirte a una nueva ubicación de recursos te permitirá acelerar la producción de unidades y reforzar las defensas. Ay, chicos, perdonad por las toses. No lo puedo evitar. Si pudiera, lo haría, creedme. Las pantallas de carga son eternas. A lo mejor es porque tengo la resolución al máximo. Es posible, ¿eh? No me extrañaría nada. Que tenga que cargar más por la calidad. Pero ves, siempre cuando lo digo, se carga. Nuestras fuerzas han asegurado los alrededores del templo Shelnar. Artanis, ¿cómo van los preparativos? Estoy configurando el templo ahora mismo. Pero sin Uragh ni Calis, ni hará falta más tiempo. Tiempo no es lo único que nos hará falta. Tres piedras Ténet regulan las energías del templo. Solo destruyéndolas podremos sobrecargar el templo. Hasta entonces, debemos defender el templo de los Zed y de sus amos híbridos. Hace tiempo que los Nerazim usamos los monolitos Kaitarim para proteger nuestra tierra. Veo que vuestro forjador de par se los conoce. Así es, Matriarca. Los monolitos son bastante letales y poseen un alcance considerable. Serán un instrumento clave en nuestra defensa. El momento ha llegado. ¡Comencemos! Vale, perfecto. Joder, ¿cómo sube? Los millones. Veamos qué disponemos. Cuanto antes destruyamos las piedras Ténet, mejor. Los Zed no tardarán en invadir los alrededores del templo. Vale, de momento. Así es. Aunque mis templarios tétricos pueden atravesar sigilosamente las líneas enemigas y destruir las piedras si es necesario. A ver, primero vamos a tener que poner un pilón aquí cerca, supongo. Ah, no, mira. Vamos a hacer un Nexo primero. Y estos son los Acechadores y estos son los Vengadores. Pues a ver, creo que voy a ir a avanzar hacia esta piedra primero. Total, como estos pueden revivir. Y mientras vamos a ir haciendo más sondas. Quiero asegurarme primero una producción decente. Para luego empezar. Y total, como estos son siempre invisibles, los puedo mover más o menos a gusto. Y como si mueren vuelve, pues no hay problema. Ten mucho cuidado al atacar una piedra Ténet. Sus energías internas pueden volverse volátiles al sufrir daño. Pero claro, el logro uno es... Preparad vuestras cuchillas, guerreros. Vale, pero por aquí tenemos buenas defensas, ¿no? Aunque aquí lo que me falta, para mi gusto, es un... Ah, no lo puedo hacer. Vamos a hacer otro de estos, por si acaso. Vale, a ver. Vamos a tener cuidado. Tengo que estar atento a las áreas, por lo que veo. Me parece que las hace aleatoriamente, ¿no? Vale, volvamos. Una eliminada. Veamos qué más. Tenemos una forja, núcleo cibernético... Y un acceso. Pero no tenemos el santuario tétrico. Vale, eso lo arreglaremos enseguida. Vale, perfecto. Vamos a poner estas sondas. A currar. Y veamos dónde está nuestro ejército. Tienen que estar por aquí, exacto. Vamos a ir limpiando lo que podamos. Es que el problema es que esperar hasta mil millones de Zerg... Claro, no puedo petar las piedras Zenith porque sí. Tengo que esperar. Lo que voy a hacer es dejar dos petadas... Y entonces esperaré. Me parece lo... Lo más aconsejable. Tuve un asimilador ahí. Vale, aquí siguen atacando. Es que quiero hacer... Es una pena que no me dejen hacer... Como era el asimilador de... Batería de escudos, así, está aquí. Vale, pues... ¿Dónde lo puedo poner? Creo que no puedo hacer que llegue a todos. Ah, pero aquí no tenemos... Vale, vale. Pues a ver, un segundo. Vamos a hacer... Vale, vale. Vosotros, ¿cómo vais, hijos? Bueno, a ver... Ahora iré a petar eso... Porque nos están atacando. Tú, construye el pilón. Puto. Hasta que no esté el pilón acabado no hay mucho que podamos hacer. Y vale, yo creo que ya con esto tengo una base de producción más que decente. Me han petado un vengador, o sea, un dragón. Por mi tontería. Vale, en cuanto esto esté acabado... Puedo poner a hacer... Aquí un cañón de fotones. Aquí otro cañón de fotones. Espera, lo que he creado aquí... Es el santuario tétrico. Soy gilipollas. Me acabo de dar cuenta. Vale, vamos a poner una batería de escudos. Aquí. Soy gilipollas, eh, de verdad. Soy muy gilipollas. Pero bueno. Ya la tenemos. Ay, de verdad que fallo, eh. Más tonto. Y por no leer. Simplemente. Esto ya está. Así que volvete a la base. Recarga el escudo. Pues no lo han petado. No os preocupéis. Y aquí vamos a hacer otro cañón. Artanis. Los observadores informan de que ha aparecido un gran número de cergos y shakuras. Pero ni un solo híbrido. Amon está poniendo a prueba nuestra determinación. Aún nada. Hay que esperar. Aún más. Y bueno, creo que es el momento de empezar a crear un pequeño ejército. Vamos a transformar esto en cristal de distorsión. Para poder teleportarlos donde quiera. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer... No, ahora que pienso no. Soy gilipollas. Me tenía que haber cambiado el ataque. Claro, es que lo de los pilones... Es que yo puedo crear pilones donde quiera con esa habilidad. Y luego invocarlos. Claro, claro. Pues un fallo barrafa el mío. Vamos a defenderlo. Tan fuerte como podamos. Vamos a enviar a estos dos aquí. Y a estos dos aquí. Y esperemos que sea suficiente. Luego de aquí. Vamos a sacar... Necesito más minerales. Que ahora mismo no tengo. Pero bueno, vamos a dejarlo solo con los tétricos. Ahora tengo que aguantar. Si os dais cuenta. Tengo que esperar. Para que esto se llene. Y entonces ir y petar eso. Pero claro, es en menos de 10 minutos. ¿Cuánto tiempo llevo? 7. No sé si va a dar tiempo. Cuando vea que quedan 8 minutos y medio, voy a ir a atacar. Siento mucho decir. Vosotros vais a estar aquí defendiendo fanáticos. ¿Vosotros vais a estar aquí defendiendo fanáticos? Por el Kala. Es que los templarios de tétricos molan tanto, tío. Y ahora vamos a usar esto... Mira, 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 mira. Mira, qué pasada de buffo, por Dios. Vale, aquí había una sonda, vale. Esto es la batería de escudos. Entonces vamos a poner aquí un cañón de fotones. Que sí, que sí. Lo he pillado, tranquilo. Otro cañón. Aquí vamos a hacer una zona de 3, creo. Vale, de aquí ha salido todo, ¿verdad? Quiero a todos los vengadores. Juntos. Tú no. Vamos a dejar aquí un dragón. Vamos a dejar aquí otro. Y los fanáticos los vamos a bajar aquí abajo. Vale, un buen olito. Que lo vamos a poner aquí detrás. Y otro cañón de fotones aquí. Yo creo que con 3 cañones y un monolito debería bastar. No estoy seguro, la verdad. Porque tengo aquí dos sondas sin hacer nada. Yo también estoy un poco imbécil, ¿no? Tú ya que estás aquí, vamos a crear otro cañón de fotones. A ver dónde cabe. Ahí mismo. Y te vas a venir aquí a recolectar. A ver. Si las defensas pueden aguantar con esto. A ver, los fanáticos sufren, los pobres. Dale, parece que pueden aguantar. Ah, mierda. No me ha dado cuenta el tiempo. No, no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo porque me he empanado. Tarararán. Ay, qué mal. Es que claro, tengo que esperar a que haya 10 millones de ser. O sea, un millón de ser. Así que como veo que esto va para largo, quiero hacer un montón de las sombras que pueda. Quiero hacer todas, todas, todas las sombras que pueda para tener aquí una defensa del copón. De hecho, voy a crear dos torres de estas en vez de una. Por zona. Qué curioso. Los superados se están acercando a la zona del templo. He visto esta táctica antes. Transportan tropas terrestres. Destruida, los superados. Rápido. No me había dado cuenta de la zona de arriba. No me había dado cuenta. Chalalalan. ¿Por qué me hay un pilón aquí, hijo mío? Solo tengo dos dragones. No va a ser suficiente. Me van a bajar las mierdas. Mira, no, parece que sí que va a ser suficiente. Vale. Esto va funcionando, va funcionando, chicos. Vale. De momento es bien. Un cañón aquí. Ahí no puedo construirlo. Pongo otro cañón aquí. Y otro aquí. Las lecturas indican que hay cerca de 500 millones de cerques en Shakuras. Y todos se dirigen al templo. Que vengan. Los templarios resistirán. Aquí. Y por último, una batería de escudos. Tiene que caber en medio. Esto es perfecto. Vale. Y tú ahí. Vamos a invertir un poquito más. En estas cosas. Vamos. Aguantan. Quiero hacer una prueba de las defensas. A ver si aguantan o no. Vale. Esto lo que me demuestra es que solo con estas cosas no vamos... A detenerlos. De todas formas, a ver si llegan ya las tropas. Ay, no pueden pasar. ¿Qué dices? Ay, no me jodas. Ah, no me jodas que los... ¿Qué dices? Qué inútil soy, por Dios. Ay, cómo se quitaba. No me acuerdo cómo se destruían mis propias tropas. Soy subnormal. A ver, espera. Vamos a tener que arreglar esto por la vía rápida. No, tú no. Tú no. Un, dos, tres. Un, dos. Y le vamos a meter esto aquí. ¿Por qué hay... Aquí hay tres ondas? Anda. Viene y limpia esto. Please. Me da igual que me veas. Cañón de fotones. Y vosotras dos. Y ahora coger recursos. Vale, un cañón de fotones. Otro cañón de fotones. Vale, pues necesito más mierdas de estas. Otro monolito. Y por último una batería escudosa. Y vosotros salid de ahí antes de que os quedéis atascados. Como estos. Ah, soy muy tonto, tío. ¿Cómo puedo ser tan tonto? Yo en serio, a veces me lo pregunto. Vale. A ti te necesito a tope de power. Vale, aquí abajo se me ha caído muy bien. Y aquí... Vale, parece que las defensas sí aguantan así. Solo que aquí abajo por algún motivo no han aguantado. Que no alcanza a comprender. Debes construir pilones adicionales. Toma pilones. Todos los que quieras. Volved, anda, volved, dragones. Vosotros aquí. Vamos a juntaros. Y a separaros. A ver que se acabe de construir este cañón. Uno aquí. Y otro aquí. Y me falta otro aquí también. Defended. Defended, bichos. Y vosotros petad esta mierda de una vez. Que no escape, que no escape. Que va a escapar. A ver si me van a dejar acabar de construir esto que... Nunca había visto una abominación así. Que todos los cañones apunten al híbrido. Debemos defender el templo. Mira, qué justo. Que por ahí es por donde viene... Todo. Vamos a hacer aquí. Todas las mejoras. Posibles. Y veamos si me queda algo por construir. Acceso lo tengo. Forza lo tengo. Batería de escudos. Con mucho puedo crear más accesos. Deberíamos usar a mis templarios tétricos para destruirlas, Gerarda. Sí, sí. Eso está muy bien. Si los pudiera mover... Estaría de puta madre. Ay, soy muy tonto. En serio. A ver, vamos a hacer... Estos son vengadores. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Luego dragones. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y lo que nos faltan son fanáticos a guabón. Vamos a meter fanáticos aquí. Todos los del mundo. Y necesitamos más pilones. Pues más pilones. Y no, esto no aguanta también como yo esperaba. Me faltan aún más cañones y más mierdas. Increíble. No, vosotros no, vosotros. Giraos ahí. Vale, pues mira. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a poner un pilón ahí. Vamos a poner otro pilón aquí. Luego tú, sonda. Lo mismo. Vas a poner un pilón aquí. Vale, así está bien. ¿Quieren cañones? Yo nunca había visto a tantos cer juntos. ¿Es esta la amenaza a la que se enfrentó mi madre? En cuanto se construya, otro. Esta amenaza es aún mayor. Tendremos que darlo todo para asistir. Punto de control alcanzado. Perfecto. Aquí otro cañón. Los otros hilos que os pueden ver. Y aquí hay más mierdas. Tú. Cañones de fotones. Uno ahí. Otro ahí. Otro ahí. Otra torre aquí. Estos son los superamos. Más superamos. Pero bueno, los superamos no me preocupan demasiado, si os soy sincero. Vamos a construir aquí otra de estas. A esto le vamos a meter esto. Parte de otra bonita torre de estas. Y que vengan. Lo que meten estas mierdas, eh. De verdad. Qué horror. Claro, los ataques cada vez son más y más y más complicados. Venga, que ya queda poco. Vamos por 820 millones. Aquí necesitamos 1.000 millones de Zerg. O sea. ¿Estamos locos? Veamos. Vamos a hacer grupos. Quiero los vengadores. Todos. Quiero todos los vengadores que pueda reunir juntos. Y luego vamos a hacer aquí fortificaciones. Aquí quiero 5 dragones. Aquí abajo quiero otros 5. Así que. Los creamos. Too fast, too furious. Por este momento los voy a dejar apartados. Vale. Dos torres. No sé yo si van a ser suficientes. Vamos a crear otra. Ahí. Queda uno más. Perfecto. Que vais a venir aquí. Necesito otros 5 por aquí. Estos es que no los puedo sacar. Así que esos sí quedan ahí. Perfecto. El templo está empezando a alinearse. Debemos destruir las piedras Zenit antes de que sea demasiado tarde. Herakka. He descubierto un alijo de solarita bajo el templo Shenaga. Si aguantamos un poco más podría recuperarlo. Inicia el proceso de recuperación, Carax. Protegeremos el templo mientras podamos. Define un poco más. Así. Con datos un poco más precisos, amigos. Vale, necesito 5 dragones más. Para mis planes de reconstrucción. Porque aquí es abajo donde me faltan y aquí mira. Cabrones. Vale, vosotros. Vais a ir ya hacia aquí. Confío en que aguanten las defensas. Vamos a destruir esta mierda ya. Aguantar hasta 1.500. Una 10 de solarita. Que le follen. Necesitamos aguantar un poco más, chicos. Edita aquí abajo. Edita aquí abajo. Buah, es que cada vez esto... Pero mira esto, loco. Uf. Vale. Esto ya está. Ahora hay que aguantar un poco. Las piedras tenis han sido destruidas. En cuanto finalices tu tarea, podremos sobrecargar el templo. Entendido. La alineación del templo se desarrolla sin problemas. Solo queda esperar. Estargan nuestro pilón. Pero puta. Ya voy. Me atacan por todos los lados. A ver, aquí tengo los 5. Aquí, uf. Necesito sobrecargar el templo. Cuánto caos, por Dios. ¿Dónde más necesitamos ayuda? Aquí. Vale. No, es que vosotros estáis muy bien ahí, tío. Vosotros venid a ver que no. Si es que os ven. Aguantamos. Aguantamos, chicos. Hay que defender aquí. No, supercargamos. A tomar por culo. Ten fe, matriarca. Nuestros caídos claman venganca. Y lo obtendrán. Mil millones de cera. Mil millones. Mil millones. No, supercargamos. No, supercargamos. No, tengo medals. No, supercargamos. No, supercargamos. Yo no! No, no, no. Saltaba. Solo se dice que los nuestros sufren separados de la gloria del Gala Lleva la espada de Ceratrón Pero nunca estamos solos del todo Nuestras almas de guerrero están unidas por el honor La tradición Luchamos en nombre de todos Los valientes de generación tras generación ¡Pelidieron el manto! ¡El emplario tétrico! ¡Qué pasada de cinemática por Dios! ¡Noble sacrificio! ¡Noble sacrificio! ¡Puto amo! Artanis, puto amo, se las fue ya todas ¿Vais a decirme algo? ¿O cómo va el tema? Vale, nada, pues lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado y seguimos mañana ¡Hasta luego!